y de aclarar a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas. Un gusto estar con ustedes, amables amigos que sintonizan este repaso de la lección. En esta ocasión me siento muy contento porque estoy acompañado aquí en el estudio por tres señoritas muy especiales, muy queridas. Quiero presentarlas a cada una de ellas. Les voy a pedir sean tan amables en decirnos su nombre completo, qué estudian y de dónde son. Voy a empezar con Shareni. Me llamo Shareni Andrade Aguirre y soy de California, Estados Unidos y estudio Teología. Hola, mi nombre es Adelie Maldonado, soy de El Salvador y estudio Diseño Gráfico. Hola, yo soy Osea Bell, yo soy de Antigua y Barbuda y estudio Medicina. Miren el privilegio que hoy tengo de estar con estas niñas de otros países, y entonces, siendo yo un mexicano, pues tiene que ser una ocasión muy especial. Creo que lo vamos a disfrutar mucho el repaso de esta lección. Dirígenos en una oración, por favor, Shareni, si eres tan amable. Claro que sí. Padre, no es lo que se han sido santificados en nombre. Se damos gracias por traernos este día aquí. Ahora te pido que vayamos a estudiar la lección, que podamos tener los corazones receptivos a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El sábado y el fin. Oiga, para nosotros hablar del sábado, creo que el tiempo sería muy breve, porque es una bendición muy grande. El sábado corre como un hilito desde el mismo Edén, desde la creación, en la semana de la creación, hasta finalizar con la historia de este mundo y seguir con la eternidad. El libro de Apocalipsis nos habla mucho. Y qué bueno que estamos estudiando este triple mensaje angelical de Apocalipsis 14, 6, hasta el 13, hasta que termine el capítulo. Impresionante. ¿Qué les parece a ustedes hablar del sábado? ¿Les gusta? Adelie, ¿qué piensas tú de esto? Pues, bueno, una de las cosas que viene introduciendo aquí acerca del sábado, pues viene diciendo que fue como el sello de la creación, ¿no? Y viene hablando de la creación. Y una de las cosas que me impactó fue que dice de que cuando Dios creó todos los demás días, me dice de que Dios mandó y fue hecho. Pero cuando Dios creó a la humanidad, Él nos formó con sus propias manos. Entonces, aquí hay una frase que me gusta, que dice de que la verdad que esta creación es como una... Que nos sube la autoestima, ¿no? De saber de que Dios nos formó y también que nos dio este día especial, el sábado, para poder descansar. Excelente. Por eso les digo que hablar del sábado, pues es hablar de una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado desde la creación. En un momentito más habremos de analizar un poquito, Che, a Sharen y a Adelie, pues cómo el enemigo, cómo Satanás, por decirlo directamente, siempre ha querido destruir esta preciosa verdad con cosas que no son. Pero decía hace un momento que en toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, el sábado corre como un hilo de oro muy fino. Adán y Eva reposaron el sábado. Noé, sin lugar a dudas, reposó el sábado. Abraham, Jacob, el enorme Moisés, con esas leyes maravillosas el sábado, los profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel, los evangelios, el Señor Jesucristo poniendo el sello de su autoridad sobre el sábado. Así que, pues, es un día maravilloso. ¿Cómo te parece a ti, Sharen, y el asunto del sábado? Estar hablando del sábado ahora. Bueno, pues es algo muy importante porque creo que somos la única iglesia creada a nivel mundial que podemos esperar el sábado como es. Y fue creada en los mandamientos, en los diez mandamientos, que es la única iglesia que de verdad estudia los diez mandamientos. Mire, ella introduce un asunto muy importante y Ochea la lección lo menciona acerca del juicio. O sea, el juicio, el sábado, las promesas, la obediencia, la respuesta al Señor. ¿Cómo ves tú el asunto que estamos estudiando ahora? También lo que he visto es que habla de que el sábado es lo que usamos para adorar a Dios. Que Dios creó el mundo en los seis días y al final puse el sábado. Y eso, reconocemos el sábado para adorar a Dios que creó a nosotros y a todos los demás para adorarle. Excelente, Adelie. Por ejemplo, ¿cómo gozas tú el sábado? Ya en la práctica, ya la Biblia, la palabra de Dios, la lección, todos los conceptos profundos que sabemos, que estudiamos. Pero en la práctica, ¿cómo disfrutas tú el sábado, por ejemplo? Pues, otra cosa igual, una frase que me impactó mucho fue que decía que el famoso autor judío Abraham se refiere al sábado como un palacio en el tiempo. Y que cada séptimo día el palacio celestial de Dios desciende del cielo a la tierra y el Señor nos invita a la gloria de su presencia durante este periodo de 24 horas. Entonces, yo en lo personal lo he experimentado mucho y tal vez pienso yo que el sábado es como una probadita de lo que nosotros vamos a estar en comunión con Dios en la patria celestial. Porque eso es lo que para mí es el sábado, ¿no? O sea, el sábado descansamos de la escuela, de trabajos, vamos a la iglesia y es como una comunión más estrecha con Dios que en lo personal tengo ese día. Sí, como pues habitantes de este mundo pasamos y sabemos de muchas tragedias, terremotos, inundaciones, quemazones, todo, todo lo que, las guerras. Pero el sábado llega a ser como un refugio. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Cómo lo ven como un refugio? Como que allí acudimos y nos protegemos. Ochea, ¿te gusta el sábado como un reposo? Sí, porque en ese día podemos acudir a, es como el refresco al fin de la semana, que andamos toda la semana de un lado a otro y llega el sábado y podemos ir y descansar en Dios y contemplar en su palabra y eso nos, nos refresca por el, por el siguiente, por la siguiente semana. Excelente. Qué bonito sería que el sábado fuera de un color diferente, que amaneció el sábado y fuera un color diferente de los otros días, pero no, y ahí entra el terreno de la fe. Qué buenas respuestas, estamos disfrutando. Ahora vamos a hacer una pregunta a nuestro experto, al Pastor Zul. Pastor Zul, en Salmo 33, 6 y 9, en Hebreos 11, 3, díganos, ¿qué nos dicen estos claros pasajes bíblicos acerca de cómo Dios creó al mundo? El prefacio bíblico de Génesis 1, 1, claramente nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí está la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Quién creó? Dios. ¿Qué creó? Los cielos y la tierra. ¿Cuándo fue este portento? Desde la eternidad. Pero entonces la siguiente pregunta que se plantea nos lleva a lo que queremos responder. ¿Cómo? ¿Qué método usó el Señor para crear? Los pasajes bíblicos referidos ya nos indican claramente que Dios creó por el poder de su palabra. Él dijo, Él mandó y todo existió. El Salmo 148, 5 reitera que los cielos y los cielos fueron creados por el poder de la palabra de Dios. Y según la de Pedro, el capítulo 3, versículo 5, claramente nos dice también que Dios creó todas las cosas por el poder de su palabra. ¿Qué Dios tenemos? En hebreo, la expresión inicial dice, Es decir, que Dios creó de la nada por el poder de su palabra. La palabra de Dios tiene el poder de transformar los corazones, así como colgar los mundos en el espacio. Haríamos bien en adorar a ese Dios que con el poder de su palabra toca en nuestros corazones cuando leemos la Biblia o escuchamos su voz que nos habla a través del Espíritu Santo. En este estudio fascinante del sábado, y según el modelo que la lección, que el pastor Finley y su equipo nos presentan para analizar, vemos, señoritas, que en la parte del martes y el miércoles particularmente, se habla de un engaño muy sutil. Y lo captamos como que ese engaño tiene que ver con la evolución. Los evolucionistas dicen, sí, está bien, Dios es el creador, pero pues se tardó miles, millones de años. Eso de la semana que lo que dice Génesis, pues no tiene sentido porque ¿quién lo va a poder hacer así? ¿Qué dice la lección? ¿Qué captaron ustedes en relación al Yom? ¿A ese periodo especial? ¿Cuántos siglos o cuántos años o cuánto abarca un Yom de acuerdo a la Biblia? Pues según aquí dice que esa palabra limita el periodo del tiempo 24 horas, o se especifica, ¿no? Y pues como sabemos, pues el día realmente tiene 24 horas. Entonces sabemos de que si Dios dice que la creación que fue creado en un día, entonces pues realmente se limita de 24 horas, no de cinco semanas, no de mil años, sino que enfatiza eso, ¿no? Chareni, ¿tú crees que los días de la creación, los siete días, son igualitos que los siete días de una semana como la vivimos ahora? Sí, fue creado en 24 horas, así que cada periodo de tiempo es 24 horas. Sí, no se ha perdido nada, Ochea. ¿Verdad que tú también, qué podrías aportar para esta comprensión? Estamos tratando de repasar la lección, pero de dejar una enseñanza para todos nuestros amables televidentes, donde quieren que ustedes nos están sintonizando. Dinos, Ochea. Sí, que para reiterar lo que dijeron, que eran los 24 horas que Dios creó el mundo, de primer día hasta el séptimo día, y ha continuado hasta el día de hoy, no ha cambiado, no tenemos ninguna evidencia en la historia que han cortado o que han cambiado los 24 horas cada día. Y eso es lo que usamos para poder ver que trabajamos los seis días de la semana y descansamos los siete. Sí, en esto queremos hacer mucho énfasis en el hecho de que la palabra Yom, en el idioma que se escribió hace muchos años, la Biblia, es la palabra que se refiere a un día de 24 horas. Así que eso es muy importante, y eso habla del gran poder del amor de Dios, porque hay varios versículos que hemos estado estudiando, que por razón de la brevedad de este estudio, pero hay versículos donde se nos enseña, se nos dice, la palabra de Dios dice, que Dios habló y fue hecho, Él mandó y existió. Como lo explicó hace un momentito Adelie, cuando llegó la creación del hombre, el Señor pues nos hizo con sus manos, pero Él tiene el poder para crear, y en eso creemos. Por eso, al final del tiempo y el énfasis de esta lección es que el sábado va a tener un lugar muy importante dentro del marco del juicio como parte de la ley de Dios. El sábado es muy importante, ese cuarto mandamiento, el cuarto mandamiento. Y al final, el asunto va a quedar en asunto de adoración, porque Apocalipsis 14.9, en el mensaje del tercer ángel, dice que si alguno adora el asunto de la adoración, el mensaje del primer ángel con el evangelio eterno decía que ese evangelio tendría que ser proclamado con poder, pero va corriendo, va corriendo, y al final va a quedar en un asunto de adoración. Y Apocalipsis 14.9, que hacemos referencia, que la lección presenta, pues habla de que Satanás pues está buscando y exigiendo, y lo va a hacer de una manera pues muy, muy directa, la adoración a Simín, la adoración que le pertenece solo a Dios. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, va a suceder pues lo que el Señor va a hacer con los desobedientes, ¿verdad? Por eso es que nosotros queremos siempre contarnos, estamos haciendo este repaso muy, muy interesante, porque siempre queremos contarnos entre los obedientes, los que tenemos la ley del Señor, no como una carga, sino como una forma de vida. Ahí nos vemos y decimos, Señor, ayúdanos. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador, pero Él nos da sus mandamientos para que nosotros podamos andar en ellos. ¿Cómo ven ustedes este asunto de la adoración? Adelie. Pastor, una cosa de las que yo me puse a pensar, y también he escuchado que muchos lo mencionan, es que Dios dividió los diez mandamientos en uno, en amar a Dios, y el segundo en amar a tu prójimo, ¿no? Y en los mandamientos donde es de amar a Dios, de los diez mandamientos, la mayoría los dio para nosotros, y solo cuatro los escogió para Él. Y aparte, o sea, es otro porque también de los siete días de la creación, seis días nos lo dio a nosotros, y Él le está pidiendo que apartemos un día para Él. Pero muchas veces somos egoístas, y también queremos ese séptimo día, ¿no? Entonces, pues aquí menciona de que, como usted también mencionaba, en el final del tiempo va a estar eso, de que estás en el equipo de Dios, o estás en el equipo de Satanás. Y otra cosa que mencionaba era que, respecto a los mandamientos, ok, dice, no matarás, no robarás, y está bien, yo no robo, yo no mato, pero si yo no respeto el día del Señor, el día de reposo, pues también en ese caso, pues estoy en el equipo de Satanás. No estaría yo en el equipo de Dios, ¿no? Y eso es parte del engaño, o sea, decir, no, hay nomás dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, ¿cuál sábado, cuál eso? Pero les preguntaríamos, como dice Adelie, ah, entonces quiere decir que tú puedes matar, ah, entonces quiere decir que tú puedes robar, ah, entonces quiere decir que tú puedes ser codicioso y todos los mandamientos. El asunto es muy claro, y ella lo explicó muy bien, me parece, de que, pues esos dos principios tienen que ver con nuestro deber hacia Dios y nuestro deber hacia el prójimo. Y como les decía, y como estamos platicando desde el principio, pues hablar del sábado, hay tantas cosas tan lindas, y uno que, pues ha leído la Biblia, lo que invitamos a nuestros amables televidentes, televidentes, debemos hacerlo. Aquí tenemos la palabra de Dios como una guía para nuestra vida, para poder ser realmente felices. Quisiéramos también hacer una pregunta más a nuestros expertos. La pregunta es lo siguiente, ¿En qué sentido el hecho de guardar el día de reposo nos hace avanzar hacia la eternidad? Según Isaías 65, 17, Isaías 66, 22, Segunda de Pedro 3, 13 y Apocalipsis 21, 1. Uno de los ataques del enemigo ha sido, sin duda, no solamente el carácter de Dios, sino también el gobierno de Dios. Al fundamento del gobierno de Dios se encuentra su ley. Es por eso que atacar la ley de Dios y atacar el corazón de la ley de Dios, como lo observamos en el cuarto mandamiento, que establece que Dios es el creador, se ha convertido en una piedra de toque que distingue a aquellos que son fieles a Dios y los que desean vivir en rebelión abierta hacia Él. El sábado no fue otorgado al hombre después del pecado. El sábado fue otorgado al hombre desde el mismo momento de la creación. Y en este paréntesis que nos encontramos entre la primera creación y la recreación al final de los tiempos, podemos nosotros estar conectados con la eternidad a través de la observancia del sábado. Observar el sábado es un oasis, un refrigerio, un palacio en el tiempo, pero al mismo tiempo el conector entre los dos momentos que nos proyectarán a una vida sin fin junto a nuestro Creador. Vivamos para honrar a nuestro Salvador. Gracias, Pastor Patiño. Excelente contribución al repaso de esta lección. El sábado como un refugio, el sábado como un lugar. Yo escuché una vez, muchachas, escuché que el sábado es como el taller de Dios. A mí me gustan, pues, puedo decirlo, me gustan los deportes, pero me gustan también las carreras de la Fórmula 1, que por cierto están por competir este año. Y le vamos al Checo Pérez. Bueno, pero me gusta mucho en el recorrido de las carreras de autos que hay un lugar que se llama Los Pits, donde ahí entran los carros para que se les hagan pequeñas reparaciones. Se le cambien los neumáticos, se les ponga un nuevo alerón y alguna otra compostura ahí al momento, en segundos. Y yo he comparado a veces, no sé qué opinión les merezca a ustedes, como que el sábado es entrar a Los Pits, donde el Señor repara algunas cosas de nuestra vida, de nuestro diario vivir, de nuestra mente, de nuestros sentimientos. No sé, el Señor en el sábado. Me gusta mucho. Y la lección habla de esa relación íntima con Dios. ¿Cómo lo visualizan ustedes en esto que es el reposo del Señor? De hecho, el sábado anticipa también el reposo de la eternidad. ¿Se acuerdan cuando Josué, o cuando el escritor de la Epístola a los Hebreos, dice que Josué les dio el reposo a los israelitas, entraron a la tierra de Canaán? Pero ese era un anticipo del verdadero reposo. ¿Cómo lo ves tú, Shareni? Bueno, yo pienso que estamos cansados de la semana. Y pues lo vemos como algo para descansar, para que sintamos que estamos en reposo con nuestro Dios y que nos va a fortalecer para la próxima semana que sigue. Gracias por tus respuestas. Adelie, ¿cómo ves tú esto del reposo? ¿Cómo lo imaginas tú? ¿Cómo lo gozas? ¿Cómo lo disfrutas? Pues, como mencionaba antes, igual como mencionó, pues toda la semana estamos cansados, ¿no? Y el sábado, pues, es un día para poder descansar. Pero siento que tampoco debemos de caer en eso de que, ok, llegó el sábado de descansar, me voy a quedar todo el día en la cama acostada. O sea, tampoco es de caer en eso, ¿no? Sino más que todo descansar de las preocupaciones, de las tareas, de las labores que todos los días tenemos. Y más bien descansar en el Señor. Descansar en el Señor, poder ir a su templo. Incluso, pues, poder ir como en la tarde. Podemos hacer eso de como una cita con Dios. Ir a un lugar abierto, un jardín. Y poder, pues, leer su palabra, contarle a Dios cómo nos sentimos. Y tenemos como que ese espacio más personal con Dios. Me gusta mucho una declaración que hace aquí el folleto de la lección. En la creación, Jesús construyó una morada especial para nosotros. Y si bien es cierto que Él ha ido a prepararnos un lugar, pues, también podemos disfrutar ya de ese espacio, de esa forma que el Señor quiere que nosotros tengamos comunión con Él a través del sábado. ¿Cómo lo ves tú, Ocha? Sí, parte de la lección mencionó que el sábado es como un paraíso para nosotros. Entonces, es una prueba de cómo sería en el cielo. Entonces, trabajamos toda la semana, tenemos todas las preocupaciones y llega el sábado y podemos ir a Dios para que nos renueva otra vez. Excelente. Eso de renovaciones es genial. Nos renueva, nos revitaliza. En la revolución francesa, y sería un tema más amplio, pero por allá a finales del siglo XIX, inventaron una semana de diez días y hasta los animalitos reclamaron. No pudieron, no, no, no. No, trabajar nueve días y descansar, no, no. La semana que el Señor creó la hizo perfecta y la hizo para nosotros, de acuerdo a las opiniones que hemos escuchado. ¿Qué estudio tan profundo, tan maravilloso, pero también tan sencillo, por una parte, como lo es la bendición del sábado? Lástima que el tiempo es muy limitado y estamos llegando casi al final. Pero les hago una pregunta a las tres. Contéstenla como ustedes lo puedan hacer más breve. ¿Qué les deja esta lección? A lo mejor una palabra, dos palabras que ustedes quieran comentar y decirles a nuestros amables televidentes, nuestro auditorio, que sigue regularmente estos repasos de la lección. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendieron ustedes? Así muy brevemente. ¿Quién quiere empezar? Te veo a ti, Adelie. Ándale. Bueno, pues creo que me quedo con la frase que mencioné al principio y también pues la mencionó Shea, que el sábado lo voy a tomar como una prueba de lo que yo voy a experimentar, de tener esa comunión con Dios por la eternidad en el reino de los cielos. Excelente. ¿Cómo lo ves tú, Sharini? Bueno, creo que hay que prepararnos desde aquí para ese día tan glorioso que nos espera. Excelente. O sea... Sí, que el sábado es la corona de la semana donde podemos acudir a Dios para renovarnos para la siguiente semana. Miren, el último sábado de la historia de este mundo, si nos toca vivirlo porque estamos esperando al Señor Jesucristo en su segunda venida, el último sábado aquí va a ser igual que el primer sábado en el reino venidero. Por eso el profeta Isaías, en el capítulo 66, ya muy casi al final de su mensaje profético, muy lindo, por cierto, en Isaías, y en todos los profetas y en toda la Biblia, pero particularmente el versículo 23. Él dice, Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar. Qué bueno que nosotros acudimos hoy a adorar al Señor. Qué bueno que guardamos sus mandamientos por amor como una expresión de gratitud a Dios. Pero también qué bueno que nosotros en el cielo y en la tierra renovada vamos a reunirnos para adorar al Señor por toda la eternidad en este día tan especial. Gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga. Disfruten así como disfrutamos nosotros el reposo del sábado. Gracias. 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 Gracias.